¿Qué es lo que nunca falta en tu funda del clarinete? Un método de estudio que se llama Bademekun del clarinetista de Paul Jan Jan, que lo estudié desde que era pequeño y me viene muy bien eso para cuando no estoy contento con algún aspecto de mi técnica y de cómo toco, eso siempre me pone todo al sitio, muy rápido. Bademekun.